Estadísticas y Excel, desviación estándar y datos de ubicación de la población de varianza, prepárese respirando hondo conteniéndolo durante 10 segundos y esperando un suave, suave luego X. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas más abajo, ejemplo, ejemplo de práctica en blanco, en esencia, responda a la clave pestaña de práctica que tiene celdas reformateadas. Por lo tanto, puede ir directamente al corazón del problema de práctica. La pestaña en blanco tiene una hoja de trabajo en blanco, excepto por nuestro conjunto de datos. Por lo tanto, podemos practicar el formato en las celdas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Si no tiene este conjunto de datos, puede escribirlo allí, este no es un conjunto de datos muy largo. O puede utilizar algunos de nuestros otros métodos para crear su propio conjunto de datos. También puedes echar un vistazo a KGKGLE.com para encontrar conjuntos de datos con los que practicar también. Volvamos a la primera pestaña para tener una idea de lo que vamos a hacer. Y en presentaciones anteriores, hemos estado hablando de nuestros cálculos estadísticos con un poco más de detalle. Antes de eso, nos centrábamos principalmente en las representaciones intuitivas de los datos en formato pictórico, cosas como los histogramas y la caja y los bigotes. Así que ahora nos estamos concentrando en la dispersión de los datos alrededor del punto central alrededor de la media. Y estamos usando nuestros cálculos de desviación estándar y varianza para hacer eso. Así que ahora tenemos un conjunto de datos diferente aquí para que podamos practicar esos cálculos similares relacionados con la información de la población. Así que tenemos la ubicación aquí, y luego los datos de población con los que trabajaremos. Así que vamos a deshacernos de esto, voy a formatear nuestra tabla y luego haremos los cálculos similares que hemos visto en el pasado. Los haré un poco más rápido aquí, porque hemos visto algunos de estos en el pasado. Así que voy a formatear toda la hoja de trabajo seleccionando el triángulo haciendo clic derecho en el formato de la hoja de trabajo en las celdas, voy a ir a la pestaña de números o ir a la moneda, números negativos entre paréntesis y no leer el signo de dólar. Y no necesitamos los decimales en este problema de práctica. Ahora, quitándolos bien, voy a hacer que todo el grupo de pensamientos de la pestaña de inicio en negrita sea audaz, eso es demasiado audaz, eres demasiado audaz. No, todo va a ser demasiado audaz, demasiado audaz. Y luego voy a mantener presionada la tecla control para desplazarse un poco hacia arriba. Y pongamos el cursor en uno de estos elementos. Así que podemos ir a la pestaña insertar, grupo de tablas y agregar la tabla. Así que agregaremos una mesa bailando hormigas haciendo su magia mambo alrededor de esta cosa mamba mambo mamba. Y luego haré doble clic en el título para poner un espacio entre ellos para poder ajustar el texto, voy a seleccionar el título, ir a mi pestaña de inicio. Y luego voy a ir a la alineación, envolver el texto y centrarlo. Y luego puedo hacer estos un poco más pequeños, puedo hacer este un poco más pequeño. Y eso tiene buena pinta. Así que tenemos ese nombre aquí, podría ordenar por el nombre de la a la zeta. Parece que está ordenado por podría ordenar entonces los resultados de la población de zeta a a, o de a a zeta o lo hice al revés zeta a o a a zeta, entiendes la idea. Y luego vamos a hacer nuestro tipo estándar de cálculos estadísticos con los que hemos estado trabajando, hagamos una c delgada para que podamos verla mejor, necesitamos una c delgada para que podamos ver todo lo demás. Debido a que la c estaba en la forma en que es demasiado grande, ha ocupado demasiado. Así que vamos a convertirnos en una idea y luego vamos a decir que queremos que la media calcule la media o el promedio calcule el número mínimo calculará q1 calculará la mediana, que va a ser q2. Y calcularemos q3 y calcularemos el máximo. Y luego calcularemos nuestro enfoque aquí, los nuevos cálculos que tenemos de desviación estándar para la población pop. Eso no se refiere realmente a esta población, sino a la población de cualquier dato que tengamos en lugar de una muestra. Así que vamos a hacer los cálculos de población. Y veremos los cálculos de muestra más adelante. Así que recuerda, esos son ligeramente diferentes, pero solo practicaremos la varianza de población para el pop. Bien, entonces vamos a hacer nuestros cálculos en cuanto a la función. Es igual al promedio del aire. Tomando nuestros datos, haga doble clic y el promedio y luego simplemente coloque nuestro cursor, por lo que presionamos el menú desplegable, seleccionamos los datos e ingresamos el mínimo igual al mi n, chef nán y lo recogemos nuestros datos. Y está el más pequeño que podemos ver si ordeno de la a a la z. Y luego el cuartil 1, el cuartil 1 es igual a q, tocas para recoger el cuartil, seleccionando el rango. Y luego necesito un argumento más, llegamos al siguiente argumento seleccionando una coma, y luego uno para q1 o cuartil. Y luego la mediana, que podría decir como cuartil 2, pero voy a usar el cálculo de la mediana. Y eso es más común, es más fácil escribir toma menos argumentos, simplemente tomaremos todo lo que está en el medio, luego tomaremos el cuartil 3 igual al cuartil 3, tabulador, seleccionando los datos, cuartil 3. Necesito una coma, para un segundo argumento y un 3, tomaremos el número máximo o más grande en el conjunto de datos igual al cambio de control máximo, quiero decir, lo siento, turno 9, datos, máximo. Si lo viera de la z a la a, podríamos ver ese. Así que ahí está el 30.00348, la desviación estándar es igual a la asti. Y estoy eligiendo std, e, v.p para la población, la ets para la población, la ets para la población. Muy bien, seleccionando s, y recogiéndolo. Y luego queremos que la varianza sea igual a la varianza, que es el vejer para la población. Y ahí están los cálculos. Así que ahí lo tenemos. Muy bien, si introduje un histograma, para que podamos ver esto pictóricamente, puedo ir a la pestaña insertar arriba de los gráficos y gráficos del histograma, poniendo ese histograma, necesitamos un gramo sobre nuestro dedo del pie. Y lo llamamos histograma, de acuerdo, eso no es lo que es. Pero ahí está. Así que ahora que tenemos nuestros cubos de nuestros datos abajo, podemos ver que está sesgado hacia la derecha aquí para nuestros datos. Ahora, calculemos nuestra varianza y desviación estándar un poco más a mano en un tipo de fórmula de base o base de tabla, que podría darnos más información que simplemente usar las funciones de Excel. Recordarás que si escribo mi varianza, mi fórmula, solo copiaré y pegaré la fórmula de aquí es que voy a bajar un poco la fuente, puedes escribirla si quieres, pero no la voy a volver a escribir porque la hemos visto en el pasado. Lo hemos escrito allí, pero puedes hacerlo yendo a la pestaña insertar y entrando en la ecuación de los símbolos. Y sugiero usar la ecuación en para que puedas escribirla allí. Y lo escribirá allí a medida que lo escribas allí, lo cual es bueno. Así que hagamos esta pestaña de inicio. Lo haré naranja. Así que es un color diferente. Y luego sacaré esto aquí, lo haré en blanco y negro en el encabezado. Ahí está nuestra fórmula para la varianza negro, blanco. Y luego tenemos la fórmula de la desviación estándar, que es similar, pero tiene en esencia otro paso en la serie de pasos, que es tomar la raíz cuadrada, por lo que está representada solo por la sigma en lugar de la sigma al cuadrado. Y también podemos reducirlo a doce. Doce también. Y es bajarlo y ponerle un poco de naranja alrededor de eso. Bien, ahora vamos a hacer esto. En nuestra forma de tabla. Esto debe ser en blanco y negro. Necesito un formato de encabezado antes de sostener a tu caballo. Sostén a tu caballo para que llore en voz alta, porque necesita un abrazo. El caballo necesita un cerdo. Tienes que sostener a tu caballo a veces porque estás arrastrando tu caballo. Realmente se podría decir que tiene una cara larga. El caballo tiene una cara larga que necesita un abrazo. Tienes que sostener tu corazón. Muy bien, pondamos un poco de azul en la pestaña de inicio grupo de fuentes. Vamos a hacer esto con bordes y azul. Y luego tomemos nuestro conjunto de datos. Voy a copiar de A a B, copiar a Y a B seleccionando esos clic derecho y copiar. Lleva esto a la derecha. Y vamos a poner esto en la columna R, lo pegaré en normal. Voy a hacer una Q flaca. Diez seis. ¿Alguna pregunta? ¿Flaco Q? Nos faltan preguntas. Nos faltan las preguntas que se mostraron en las preguntas. Muy bien, entonces vamos a ir a la cima y decir que esto va a ser, vamos a empezar a hacer nuestra parte superior aquí. Así que vamos a tomar cada uno de estos elementos menos mu, o el promedio. Así que esa va a ser la media, o la media, o el promedio, igual al promedio, seleccionando el promedio. Y voy a elegir mi conjunto de datos recalculando el promedio, de nuevo, está nuestro promedio de todo comparado con la media, todos los datos comparados con la media X de Y hasta X de N, que se comparan con la media, así que vamos a decir, muy bien, esta va a ser la diferencia. La diferencia, que es igual a la población menos la media, tenemos algunos positivos y otros negativos, porque ese punto medio es el punto medio. Y por lo tanto, tenemos que deshacernos de los negativos, no con un valor absoluto, sino que vamos a elevarlos al cuadrado, lo que elimina los negativos, pero también lo eleva al cuadrado. Por eso tenemos la raíz cuadrada cuando queremos reducirla a la desviación estándar en lugar de a la varianza. Pero voy a tomar la célula anterior y llevarla, llevarla al poder de llevarla al poder de la gracia, conocer los dos al cuadrado al poder del cuadrado. Y entonces, así que esa es toda la parte superior, pero tenemos que resumirla. Ahora, podríamos hacer eso yendo al final de nuestra tabla. Y podemos, luego podemos ir a mis diseños de mesas, opciones de estilo de mesa y poner un total aquí. Y luego, por aquí, puedo quedarme con el total como el nombre que es bueno. Tal vez aquí haga el cálculo promedio. Así que podemos volver a calcular el promedio, que vemos justo ahí. 11 57. Podemos hacer el conteo aquí, porque no necesito resumirlo ni nada, me gustaría que contaran las celdas 1234, y así sucesivamente. Y luego, aquí, vamos a resumir eso para dar una doble comprobación de que debería ser cero. Es porque tomamos la distancia desde el punto medio de todos ellos, algunos de ellos negativos. Y luego obtuvimos este número grande porque los elevamos todos al cuadrado, lo que eliminó el negativo, pero ahora obtenemos este número grande. Calculemos entonces la varianza. Así que esto es el cuadrado, el cuadrado. Diferencia de la media, que es igual a esto, que es algo así como el subtotal que tenemos hasta ahora, que es la parte superior de nuestras fórmulas de varianza, que se ha cuadrado aquí. Y vamos a retomar eso. Ese es el numerador, debería decir, si pudiera dejar de tartamudear, si pudiera dejar de tartamudear, y luego vamos a elegir el conteo, diremos dividir por esa cosa. Así que puedo hacer una división sin que me piten, y luego la cuenta, que está representada por n y nuestra ecuación, y esto va a ser igual a la 78 contando las celdas, que es contar las celdas. Y luego eso nos va a dar la varianza, que está representada por el sigma, insertar y símbolo, símbolo genial, símbolo griego aquí, griego y copto, pero ya lo tengo en reciente, así que lo voy a retomar allí abajo. Y voy a presionar enter y luego volver a un tipo A para desplazarme a la izquierda para seleccionar los dos, hacer clic derecho en el para formatear los dos y convertirlo en un subíndice para que haga eso, haciendo que parezca una cosa cuadrada. Y luego vamos a hacer el cuadrado que, que es lo siento, no lo vamos a elevar al cuadrado, vamos a dividir ahora, esto es igual a esta celda dividida por la celda que nos da la varianza o sigma al cuadrado. Pongamos un subrayado, pestaña inicio, subrayado del grupo de fuentes. Y luego también podemos hacer la desviación estándar. San, que también es un sigma, pero no cuadrado. Así que inserte símbolos. Estaban en griego y copto. Ahí está el sigma. Ahí está aquí abajo. Cualquiera de los dos, elígelo. Escoge el sigma en lugar de la nariz. No sé por qué tuve que decir eso, es que no podía usarlo de todos modos. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada no sé, probablemente no te estabas hurgando la nariz en primer lugar. No quise acusarte de hurgarte la nariz con ganas de decir eso. Así que eso da como resultado 5134. Sigamos adelante y hagamos que este borde sea azul. Grupo de fuentes de la pestaña inicio, azul y con bordes. Así que ahí lo tenemos. Así que hemos calculado esto de un par de maneras diferentes. Una vez más, ten en cuenta que cuando lo haces de esta manera, a veces esos pasos separados pueden darte más intuición sobre lo que realmente están haciendo estos números. Y a veces pueden darte que los pasos intermedios realmente te den valor en sí mismos. Estos números también suelen ser útiles cuando comparamos diferentes conjuntos de datos, ¿verdad? Entonces podemos, porque entonces vamos a comparar, como la varianza y la desviación estándar en comparación con, ya sabes, una varianza y una desviación estándar posiblemente relacionadas de manera similar. Y así que vamos a echar un vistazo a eso más en futuras presentaciones. Pero podemos ver que tenemos el 5134 aquí, que se relaciona con el cálculo 5134 aquí y la varianza del 269696. Están tratando de encontrar dislexia allí, las 26 las 26 variantes, aquí. Espera un segundo, algo anda mal. Volvamos por aquí. Creo que me equivoqué de variante, porque si entro aquí, recogí la varianza de A es en lugar de P. Bien, entonces debería ser 2635388. Mira, trataron de colar eso por mí por dislexia encontrarlo con lo del 696, pero no, vi totalmente quién es que lo hice yo mismo. Me lo hice a mí mismo. No lo sé, traté de engañarme a mí mismo haciendo eso. Pero no. Así que ahí, ahí está.